el 1 de diciembre inicia la operación del metro de quito y debemos estar listos para usarlo crea ya tu cuenta ciudad en www.metrodequito.gov.es con el metro quito renace quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte cultura historia y exquisita gastronomía del 19 de noviembre al 10 de diciembre prepárate porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto conoce todos los detalles en quitocultura.com somos secretaría de cultura alcaldía de quito hoy quito se ve diferente mariela jose pedro camilo y carmen se sienten diferentes porque el metro de quito está aquí para que puedas viajar con puntualidad en un espacio seguro e inclusivo el metro nos une para seguir soñando para seguir construyendo esa ciudad que anhelamos y que hoy renace quito se mueve qué tal amigos cómo están y bienvenidos a primera cita este programa de ingobernables que usted le fascina llevamos un año y más ya casi dos haciendo este programa para conocer a nuestros invitados de una manera más humana de conversar de absolutamente todo y que ustedes también tengan la posibilidad de conocerlos recuerden que tiene que suscribirse a nuestro canal y que también nos puede apoyar en nuestras membresías la de primera cita y la de ingobernables comentar y poner like y hoy yo tengo una invitada muy especial que todos conocen no hay forma de que no la conozcan y sobre todo porque tengo algunas cositas que decirles porque inspira también así que ya les presento a mi invitada el 1 de diciembre inicia la operación del metro de quito y debemos estar listos para usarlo crea ya tu cuenta ciudad en www.metrodequito.gov.es con el metro quito renace Diana Tamahín el rostro de todas las elecciones de todas las votaciones de todo lo que tenga que ver con democracia incluso está aquí con nosotros así que Diana de verdad muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta primera cita muchas gracias a ti gracias por la invitación y me encantó tu manera de presentar la parte más humana créeme que las autoridades también tenemos corazón tenemos alma sentimos nos reímos sufrimos y todo y que bueno que podamos conversar sobre esos temas que mucha gente piensa que no es así exacto que somos pura ficción primero tengo que decirle que usted es una mujer muy muy guapa porque yo la veo usted desde que yo estaba en el coavisa y yo la veía usted y decía que su rostro y cuando se ponía cuando se pone estos collares mire que yo la verdad por eso decía que inspira porque yo dije yo veo y me encantaban y cada vez que había uno lo compraba y decía no es que Diana Tamahín se viste así se ve elegante y se ve hermosa y aquí estoy por si acaso usted es mi inspiración es la fashion como sería la icono fashion puedo decirlo así que de verdad me parece que eso hay que destacarlo porque su forma de vestir y su forma de llevar también la moda me parece impresionante tiene algo detrás cuando se levanta en la mañana usted misma conjuga así la vestimenta como es sí bueno muchas gracias y yo creo que lo más importante de lo que tú acabas de decir es que se destacan todas adornos joyas como los quieran llevar accesorios sobre todo que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas del ecuador y también del mundo porque por ejemplo lo que llevo puesta ahora me lo compré en Guatemala entonces es muy bonito y claro tiene toda una historia como lo hago todos los días yo tengo mis se puede decir mis mañas mis temas tengo mi propio desorden así que tengo mi propio desorden siempre todos los días todos los días incluso bueno los fines de semana no cuando no tengo nada cuando decido quedarme en la casa yo ya dejo lista la ropa los accesorios todo todo listo para tener tiempo de dormir 10 minutos más y porque me demoro en la ducha y tal entonces dejo todo arreglado todo listo entonces me levanto hago todo el ritual de todo lo que se hace y salgo entonces sí me gusta combinar los colores a mí me encantan los colores brillantes fuertes no me gusta mucho el negro antes usaba el café los grises pero ahora me gustan mucho estos colores fuertes sí me levantan el ánimo en lo personal me despiertan aquí tú siempre me dice que cuando el día está oscuro siempre hay que vestirse de muchísimos colores para también darles alegría y cómo está organizado yo quisiera ver su closet cómo está organizado todos los collares y todos estos accesorios los tiene bien organizaditos o por ahí un poco de reguero de desorden sí a ver si de verdad lo tengo organizados mis favoritos que me gusta repetirme otros para algún rato me voy a poner los voy a guardar y los que ya me los he puesto y que no son para todos los días por ejemplo tengo unos collares muy grandes del tamaño de un vestido me puse en la en la creo que fue en las seccionales sí entonces bueno tengo clasificado pero esa clasificación y ese orden dura no más de 10 días porque claro desordeno todo cuando a veces estoy apurada cuando no todo lo bueno muchas algunas veces no tengo el tiempo de organizar porque llegué a las 12 una de la noche entonces este ya lo que agarra a ver esto creo que queda y vamos o vamos con tres opciones y en el carro me lo voy viendo entonces pero si me gusta tener muy ordenado porque son muchísimos la verdad si son muchos algún rato te invito para que lo veas si algún día decís hacer algún mercadito o vender algunas cositas o donarla usted me avise primero ya tiene mi número y después avisamos los demás pero yo voy primero con gusto con gusto con gusto con gusto de verdad que lindo que lindo eso porque siempre como que hay que darse ese tiempo para cuidarse a uno misma no y el cuidarse también significa ponerse colores o ponerse algún detalle que represente el trabajo de otras personas y como usted dice los artesanos y las artesanas hacen unas maravillas aquí y en todo el mundo entonces como reconocer eso también es una forma vestirla es una forma de reconocer ese trabajo no así es así es creo que me parece una cosa muy bonita sin desmerecer todo lo que asoma en la moda en lo que vemos yo respeto y admiro a todo esto pero a mí me gusta más llevar los accesorios que corresponden a que te dan identidad es mi personalidad y ya no puedo andar sin un collar sin unos aretes y así es y usted dice que se demora muchísimo en la ducha me imagino porque el pelo es larguísimo y eso lleva yo que tengo corto pero igual rizo me demora igual y así que me imagino que por ahí el tratamiento es bastante complicado así es muchas veces ya tomo la decisión voy a cortarlo a media espalda no todo el mundo grita porque sí este es muy complicado desde cuándo no se corta el cabello a ver yo me lo corto siempre y me lo corto cinco o diez centímetros porque o sea mi cabello es un dolor de cabeza literal me imagino que peso a mí me encanta agarrarme mucho el pelo levantármelo pero pesa muchísimo entonces y claro cuando estamos en la sierra salir con el cabello mojado no es todo un ritual entonces sí que será unos 15 16 años que decidí ya dejármelo largo que pueda soportar claro pero para tener este largo que unos tres años tomó el tiempo para tener este largo y de ahí muchas veces lo dejo y la última vez me corté como cinco centímetros y ayer que alguien me decía que el largo digo si está muy largo vamos por unos 10 a media cintura entonces bueno es así siempre me lo corto y tiene esa cosa que tenemos nosotras de que si vamos a algún lugar y si tiene mala mano no crece o tiene alguna persona específica que le corte el cabello o no importa puede ir con que sea donde esté y eso sí que me lo corten bien donde me agarre la necesidad voy y no 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 tengo no tengo eso más bien este confío en los cuidados que yo yo tengo y ya ahora pasemos de belleza porque si quería resaltarlo un poco y creo que siempre es importante así que si usted tiene una persona y mujer sobre todo que admira por diferentes rasgos ya sea físicos o también emocionales creo que es necesario que usted lo diga porque eso también hace bien y sobre todo le hace bien el comentar y tener palabras positivas así que eso es lo que quería decirles de hace rato pero ahora Diana vamos a hablar un poquito de su historia hasta llegar al CNE que es ya ahora no como dónde nace Diana Tamahín cómo era Diana Tamahín de pequeña y cómo se componía también su familia bueno este yo vengo de una familia de mi padre es profesor y desde muy pequeña desde lo que recuerdo él siempre decía que la gente los jóvenes los chicos deben estudiar mucho porque la educación es el único camino que nos va a llevar a una verdadera libertad a las mujeres a ser independientes mira en esa época hace mucho tiempo mi padre tenía ese pensamiento pese a que pertenecemos a una cultura donde el rol del hombre es el de ser proveedor del toma de decisiones y las mujeres los quehaceres de la casa pero mi padre con el ejemplo nos enseñó que teníamos que hacer entonces eran desafíos personales de bueno dale gusto a mi papá yo soy la primera de cuatro hermanos entonces estaba ahí dando el ejemplo a todo todos nos miraban bueno entonces siempre él inculcó y sembró esa idea en nosotros y por eso decía estudiar cuando yo decido estudiar pese a las costumbres de mi pueblo porque mi abuelo decía no es que ya tiene que tener hijos que no vaya a la universidad y el que tenía que estudiar era mi hermano el segundo que es hombre que con él iba a ser mejor o sea tenía una lógica no el hombre el que provee el que tiene más oportunidades que siga teniendo más oportunidades para que cuidara la familia pero eso para mí fue un desafío y logré saltar estas barreras culturales y bueno empecé y yo creo y considero porque si esta pregunta siempre es recurrente yo creo que el haber tenido haber sido en esa época la primera mujer suar de haber tenido la gran suerte la oportunidad de ir a la universidad me abrió las puertas muchísimo en el ámbito usted fue la primera mujer suar en ir a la universidad a la universidad de verdad si había profesoras que tenían su licenciatura obviamente eran estudios pero eso era lo máximo que había pero hasta ahora tenemos de lo que recuerdo y si es que me equivoco alguien que me reclame con todo derecho no 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 tengo con no tengo conocimiento hay solo una mujer suar médico no habrá más de cinco ingenieros civiles hombres este entonces la carrera de las diferentes carreras no no sé creo que tenemos muy pocas abogadas que recién se han graduado recién hace tres cuatro años jóvenes que ahora están trabajando en el cne siendo presidenta de la junta dirigiendo son ingenieros bueno pero son esas chicas de esas niñas que yo sea después de mí claro entonces si fue en qué parte nació usted en morona santiago en morona santiago entonces este sí fue un desafío grande cómo fue ese momento cuando llegó a la universidad bueno yo salí a la ciudad de cuenca salí de morona santiago a cuenca y claro el momento lo que siempre recuerdo y me pasa hasta ahora no no en esa época hace 30 años un poco más lo me pasa siempre empezaba la lista porque yo fui a la universidad de cuenca la estatal entonces yo ya más o menos siempre soy como mi apellido satamaín con a soy la cuarta la quinta la segunda o la primera dependiendo empezaba abad me acuerdo de un saludo para un compañero abad que era el primero de la lista abad decía después venía este arellano así amores y yo ya sabía que me tocaba no entonces se quedaban ahí un segundo y miraban a todo lado y seguía dos segundos tres segundos y decía eso soy yo entonces a ver cómo dice y el aula estaba con 100 alumnos porque así era no sé cómo sea ahora pero en mi época estaba 100 en una aula y yo me sentaba atrás porque llegaba o donde me toque y ya sentía esa sensación todo el mundo a buscar quién era entonces claro así llegué a la universidad cuál es su nombre completo entonces como tenía todos esos problemas y para que no se metan en líos los que querían diana ya se acabó diana es más fácil y tal y diana qué significa tiene algún significado sí a ver primero te cuento por qué este mis padres crecieron con los salesianos ya estudiaron con los salesianos y ahí se casaron y todo y cuando yo nací me bautizaron y cuando me iban a bautizar y ponerme el nombre el que me bautizó o sea mi padrino un cura un sacerdote salesiano les recomienda a mi padre porque él me quería poner un nombre y le dice estaban decidiendo qué nombre y el sacerdote le dice ponle shira dice me parece que es un muy bonito nombre y mi papá dijo y mi mamá y todo dice bueno le vamos a llamar shira qué significa shira bonita entonces yo siempre digo los hijos para todos los papás sea lo que sea somos lindos entonces me pusieron ese nombre pero está muy lindo bebé y todos mis hermanos tienen nombre suar mi hija también tiene nombre suar bueno mi hijo no tiene tiene solo un nombre ¿cómo se llama su hija? sar stefani sar ay qué lindo doble a y ese qué significa eso significa claridad transparente no es cierto de pronto si lo pones como nombre sería como decirle clara claro el sinónimo ay qué lindo hay un libro de isabel allende que se llama la casa de los espíritus y tiene tres personajes mujeres blanca clara y alma y son personajes muy fuertes son personajes maravillosos ya no me acordé porque clara es un nombre bien bonito a ver entonces la primera mujer que va a la universidad tu papá apoyándote tu mamá mi mamá ella era la primera en apoyarme y siempre en todo no solamente cuando decidí estudiar porque mi madre cuando se casó con mi papá ella solo tenía la primaria entonces no había acceso a la educación a las mujeres en ese tiempo en esos internados donde crecían con los salesianos solo llegaban a terminar la primaria y luego o hacían enfermería o sea ayudantes o iban a la cocina para aprender a cocinar o hacían costura corte y confección pero no como título sino como una actividad de conocimiento entonces mi mamá después de tener a mi tercera hermana 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 decide entrar al colegio y mi padre le apoya pero también estudiaba en la noche en el colegio nocturno y en la mañana iba a trabajar ella trabajaba en el registro civil porque era ayudante asistente auxiliar entonces yo mi papá o sea él decía tienen que estudiar entonces mi mamá decía sí y siempre mi mamá me decía tienes que ser independiente y tener tus propios recursos y no nunca dependas de nadie cuando necesites comprarte un chocolate no tienes que pedir un dólar a nadie bueno su creerá desde ese tiempo entonces ella siempre me abrió la mente ¿no? de ser independiente de la libertad de pensar de decidir ¿y era una familia diferente Diana a las familias Shuar que estaban alrededor de ustedes? porque yo siempre escucho que en comunidades realmente el tema de la tradición es importante o la figura del hombre en algunas pero hay familias que salen de eso ¿era diferente tu familia con respecto a todos estos detalles que me dices? claro era muy diferente a la familia de mis tíos de hacer de todo de ambos lados de mi mamá y de mi papá muy muy distinta por eso era como oye ¿qué te pasa? ¿cómo así te vas de la casa? tienes que quedarte aquí y además salir a otra ciudad sola sola eso era el riesgo cuidado peligro y tal entonces y tanto es así que ya digo vamos a llegar a un punto medio no voy a ir a vivir sola y fui a vivir en un internado de las madres yo no recuerdo tanto tiempo buen pastor tenían un internado de jóvenes estudiantes universitarias de todo el país éramos 30 chicas y no sé cómo mi madre averiguó creo que la entre las dos hicimos para darle tranquilidad a mi papá a toda la familia y ahí estuve tres años ¿y qué estudiaste ahí? administración de empresas sí claro qué difícil y me imagino y además el valor también de tu papá y de tu mamá al uno decir no las mujeres también tienen que estudiar y sobre todo apoyar a tu mamá para que pueda trabajar estudiar y ser madre también porque eso en estos momentos Diana tú sabes que es muy difícil todavía el hecho de que un hombre se pueda hacer cargo de algunas otras labores para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades así es así es pero mi padre siempre le apoyó a mi mamá y eso para mí era una cosa muy buena un ejemplo y claro y mi mamá una mujer de carácter muy fuerte y entonces con su ejemplo con su día a día nos enseñó a esto a salir adelante en medio de la adversidad ¿te pareces más a tu mamá o a tu papá? a ver yo me parezco mitad mitad realmente y mientras más pase el tiempo al inicio era más parecida a mi madre en su carácter pero uno va madurando y la experiencia en la vida me voy pareciendo a mi papá por ejemplo mi papá es una persona es maravilloso es una persona que piensa muchísimo es un sabio yo lo digo así él ya se jubiló porque nunca nunca y eso no lo he dicho ojalá mi papá lo vea este nunca nunca mi padre era un líder no político pero sí comunitario tenía sus detractores y todo lo típico en las organizaciones sociales siempre tenía esto pero nunca no recuerdo nunca haberle escuchado a mi padre decirle enojarse contra sus adversarios y tildarles insultarles o decirle este brutal desgraciado y pararse ante la asamblea porque le cuestionaban mucho y defenderse ponerse eufórico era una persona tan calmada y yo decía cuando yo sea grande porque yo ya entendía cómo era la situación cuando yo no voy a ser como mi papá yo sí voy a pelear yo sí les voy a increpar y voy a y mi papá tranquilo o sea era una persona que siempre daba mensajes de paz y transmitía esa energía de calma pero si eres un poco así Diana o sea porque creo que a ver te han pasado un montón de cosas en el CNE te han dicho un montón de cosas has tenido que enfrentar también muchísimas injurias o problemas con temas de partidos presidentes etcétera y que yo recuerde nunca he visto una Diana que esté así como enojada o diciéndole algo sino que muy tranquila le dice las cosas que hay que decir y continúa o sea es espeso pero no tan de forma violenta digamos o me equivoco así es bueno hay varias cosas se ha aprendido en la política cómo se puede ganar claro el pueblo de Chuares es un pueblo guerrero tradicionalmente y un guerrero sabe cómo enfrentar a sus enemigos bueno yo no tengo enemigos ellos creen que yo soy su enemiga entonces adversarios tal vez pero bueno entonces este eso aprendí a mi papá entonces la calma mirar qué gano yo caer en la misma cancha de la agresividad del insulto eso imposible yo soy yo los otros que tengan su personalidad y en mi equipo más cercano cuando hay momentos no se sale de esto y nos reunimos y se quieren morir y me dice pero Diana dice no sé de dónde sacas la paciencia no es justo es que tenía no yo sé por qué lo hago y el tiempo me dará la razón etcétera entonces sí esa parte lo he aprendido de mi padre entonces yo sé o cuando una persona está muy enojada con mis hijos por ejemplo en la casa no es que no quiero yo no me quiero ir a tal parte que solo les miro y dije no te pregunté vamos no necesitas gritar pero confieso aquí también son cosas que no no los he dicho no sé aquí aquí está la gente acompañándome creo que podemos contar con los dedos de una mano cuando también explotado no doy más no doy más y claro ha habido gritos ha habido ya y también ha habido el otro lado no doy más me he desmoronado he llorado y ya pero cinco minutos no más no hay tiempo tocas una lloradita y a seguir te limpias te frotas las rodillas y sigue corriendo que el tiempo no te espera entonces no nos pasa mucho de eso pero yo soy una persona de soltar muy rápido si yo puedo reaccionar por eso digo así con mucha con mucha con mucho dolor porque a mí lo que me genera es dolor no rabia me genera dolor indignación impotencia pero rabia odio jamás eso no porque siento que me enferma entonces pasa eso media hora una hora o algo creo que fui muy fuerte no siento cuando contesté no 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 si estaba bien entonces y no ya mañana pasó y o los mismos compañeros en el CNE los consejeros te acordarás como inició todo esto yo veía o me contaban mira esto fue así lo dijeron y tal no lo vi llegaba a la oficina y nos encontrábamos porque antes las sesiones eran más presenciales después de la pandemia quedamos mayoritariamente a ser virtual porque nos ayuda mucho en el tiempo entonces claro yo sabía ya me daban todo el resumen todo lo que ah bueno y ahora a los cinco minutos encontrarnos entonces hola que tal como estás espero hayas amanecido muy bien como está la familia que alegría hola a todos claro entonces no me afectó no me importa para mí hay cosas más importantes no te quedas pensando en eso no eres vengativa por ejemplo vengativa nunca ha sido así no la vida se encarga de equilibrio no de vengarse ni tampoco pasar factura como se dice la vida yo creo mucho mucho en las energías por eso las energías en el universo en la vida de uno se equilibra entonces uno nunca puede dejar que el pesimismo la derrota el sufrimiento la tristeza por más grande que sea que esté siempre por encima de las cosas buenas de lo que uno se tiene la pandemia nos enseñó mucho eso y la vida te va equilibrando si tuviste un golpe o alguien te dice y me ha pasado muchísimo gente que me ha hecho o ha intentado hacerme daño no pasa mucho tiempo que la vida o las energías te devuelvan en más y la gente que te ha dado la mano en el peor momento que te abrazó te dio la mano te escuchó recibe también de regreso toda esa bondad que da entonces yo creo muchísimo en las energías me gusta prender inciensos en mi casa limpiar exacto perfecto así es y la gente que me visita sabe que siempre hay un incienso o una velita aromática creo mucho en esto de todo todo lo que es bonito de todo lo que es lindo y por eso horas rezas tienes alguna creencia así más sí sí yo le yo pido mucho agradezco a la vida a la energía a Arutam que es nuestro dios no es cierto de las fuerzas de la naturaleza que es lo que me tienen con mucha con muchas energías que nunca me abandonan y a veces creo que exagero porque llego a la casa y ¿qué hacemos hoy? y mi hija me dice pero mamá descansa veamos una película es sábado entonces creo mucho en las energías y yo creo que eso también te ayuda a mantenerte y a tener lucidez porque si te pierdes o en las triunfos y alegrías si te pierdes en eso que todo está pierdes objetividad ¿hay algún momento en donde te haya pasado eso por ejemplo en perder un poco esa conexión con tus energías y con lo que crees porque en el camino de nosotras como mujeres bueno y hombres en general tenemos siempre como el propósito pero lo vamos perdiendo a veces en el camino por esto por todo lo que pasa alrededor por no descansar o por tener algún triunfo o alguna derrota ¿te ha pasado algún momento y cómo has salido de eso para buscar tu camino? Es frecuente es frecuente por la intensidad que tiene esta responsabilidad acá mira trabajar en el Consejo Nacional Electoral tiene muchas responsabilidades igual que con otro cargo pero esta sí es muy muy especial es una montaña rusa subes y bajes no sabes qué viene qué te va a pasar etcétera entonces este claro yo me he sentido ya cansada cansada no puedo más o me voy a la Amazonía me encuentro con mi gente abrazo a la gente me pierdo apago el teléfono aunque sea una media tarde y salgo de ahí y a trabajar o también a mí me gusta mucho el clima cálido entonces o me iba a la costa a cualquier trabajo entonces una media hora mirar el mar caminar en la arena sin zapatos por ejemplo bonito entonces tomar el sol cambiar yo sabía decir solo al momento subirme al avión o subirme al carro sabiendo que me voy solo de pensar que me voy a otro lado ya me reseteaba exacto entonces eso es bueno y escuchar siempre lo que te dicen lo bonito lo feo lo malo entonces a ver orgánizate mejor parece que no estamos claro siguiendo la ruta entonces sí sí y siempre tienes ese contacto con tu comunidad o sea nunca has dejado hay quienes se van y nunca más miran atrás o sea ¿cuál es tu contacto en tu comunidad? siempre bueno nosotros pertenecemos mis padres tenemos un terreno ahí comunitario de una comunidad que se llama Tuntay ahí hoy crecí y todo este perteneciendo a eso pero bueno yo realmente nací en un pueblo en el sector urbano digamos y ahí me eduqué con las monjas con las salesianas pero nunca perdí ese contacto los fines de semana a la comunidad con mis primos con mis abuelos con la gente y ya cuando ya crecí ya inclusive ya por política estoy en las comunidades ahí tengo la posibilidad de hablar mi idioma de compartir ya lo que aquí no tengo llego acá y tienen un caldito de carachama un caldito de guanta o sea todo todo cambia el pescadito el que tú comiste la otra vez que tiene como un caparazón pero que es bien feo ¿no? el pescadito ese que se pega en la piedra ¿les han dicho? ¿es ese? sí sí es que me enseñó una foto y es así imponente sí sí pero al menos a mí me encanta entonces cambiar todo eso te ayuda muchísimo y entonces ahí la gente conversa te da buenas vibras y lo que más me gusta es acercarme a las mujeres ancianas a las abuelas porque ellas o sea tú las abraz solo con verlas y abrazarlas sí dices a ver tienes que seguir tienes que seguir son como los árboles así cuando los árboles que tienen mucha energía las abuelitas y me imagino abuelitas que han pasado por mucha historia y que son de estas comunidades y yo me imagino eso que tú abrazas a una y ya sí recuperaste la energía así es así es no no a mí me encanta mucho eso y cuando no puedo claro ya que toca regreso un mes a los dos meses y ahora está momento de pausa que tenemos antes que empiece otro proceso electoral vamos a aprovechar haciendo alguna actividad pero también dividiendo en cositas así pequeñas pero que son muy importantes por salud mental claro salud mental ¿qué es lo que te pone triste cuando dices sí hay momentos en donde me puedo enojar pero dijiste hay momentos en donde ya no puedo más y lloro un rato pero sigo pero ese momento que te hace llorar ¿qué es? que prácticamente en tu vida ¿qué puede significar? a ver a mí me interese mucho la injusticia la injusticia o sea yo no podría vivir en paz juzgando a alguien sabiendo que no es o sea eso no me da paz me angustia me cierra el pecho y también lo que ha hecho que quiebre es la impotencia la impotencia pero tenemos que seguir porque más adelante ya habrá cómo hacer entonces ya no doy más no puedo no puedo y les he dicho a los chicos ya no puedo ya no puedo entonces me dejan ahí y después digo no, no, sí podemos claro por otra vez o sea siempre es cuestión de tomar fuerza siempre es así entonces eso en lo que refiere al trabajo a la política todo lo que es fuera de casa claro dentro de casa lo que lo más triste que uno puede ver es verles tristes a nuestros hijos a tus padres a tus hermanos eso eso o sea eso no se puede explicar pero así mismo verles felices a ellos aún llegas a un punto que dices ver sonreír a tu hijo y celebrar o alguna cosa ya que el mundo se caiga pero mis hijos están bien entonces son dos momentos distintos en el que uno tiene que mirar y se encuentran hay dificultades por acá por acá el otro día leía unos mensajitos que siempre salen en las redes sociales de psicólogos hablando a ver si lo tengo guardado pero decía que por qué las mujeres cuando nos o discutimos o en alguna discusión ya al final de todo decimos ya estamos muy cansadas y me imagino que a ti te ha pasado eso me lo acabas de decir ya no puedo más estoy cansada estoy cansada pero igual igual se sigue y es que también estamos acumulando todo este peso del trabajo el peso de la familia el peso de además que a nosotras nos juzgan muchísimo más que a los hombres y sobre todo en posición de poder como la suya y una posición de una jerarquía usted es la presidenta del CNE y llega un momento en donde nosotros al momento de explicarle por aquí lo tenía pero bueno ya lo voy a encontrar pero decía eso que cuando nosotras ya estamos hasta el tope con muchas cosas encima decimos ya estoy cansada y no significa que vamos a renunciar sino que significa que estamos exponiéndole a la otra persona con la que estemos hablando de que hay cosas que hay que cambiar hay cosas que hay que cambiar para que no nos afecte nos quedamos ahí un rato y después continuamos en el tema de la lucha porque nosotros no hay como parar o sea no y me decías antes de la entrevista que no has tomado vacaciones en cinco años así es en cinco años así es creo que alguna vez pedí permiso por una semana o algo fue regresé y no sirvió las vacaciones porque todo estaba acumulado y tal entonces sí cuando decimos las mujeres estoy cansada no doy más es que significa que vas a continuar hacia adelante pero tomar otra ruta exacto exacto y creo que eso eso te da energías para continuar sin perder tu objetivo y lo que tú piensas tú sin renunciar a tus sueños sino que coges una ruta tal vez un poquito más larga pero que inclusive te ayuda a hacer mejor las cosas y eso es lo que hice en algún momento ya serán hace unos 10 años más o menos estuve en mi provincia y lamentablemente sufrí tanta violencia política dentro del partido dije no doy más es más físicamente me voy de aquí además mis hijos también ya estaban en la universidad no ya estaban por entrar a la universidad y dije ya hago una pausa en lo político partidista digamos y dije me voy a la capital voy a dedicarme a la academia porque ya tenía alguna vinculación con en este caso con la universidad andina y voy a hacer una pausa no así no ya he hecho bastante quiero seguir pero por ahora paro y cómo fue esa violencia política cómo se vive porque a todas las personas que nos están viendo suscríbanse pongan like y bueno que estén conectados estamos hablando con Diana Tamaín pero yo me acuerdo que en algunas entrevistas que yo hacía hablaba de la violencia política y hay muchas personas que piensan que es un término totalmente inventado que somos nosotras hablando de a ver vamos a inventarnos la violencia y política porque yo estoy en la política cómo se vive la violencia política sobre todo y cómo la viviste tú estando dentro de un partido y haciendo también política cómo se vive eso a ver de pronto la gente puede interpretar que es un término inventado las que hemos vivido y creo que todas las mujeres en algún aspecto no solo en la política se vive esto la sociedad misma es la estructura de la sociedad lamentablemente que nos violentan cuando a una mujer que trabaja le pagan menos que a un hombre no solo en la política bueno no vamos a entrar a esa decisión entonces yo tampoco sabía que era violencia política hace 10 años simplemente sentía que no era correcto ni justo lo que estaba pasando porque las oportunidades que daban pese a que tú considerabas y querías estar ahí te hacían al lado porque preferían a un hombre o utilizaban a otra mujer para desplazarte entonces no te voy a hacer largo el cuento yo quise yo fui primero fui diputada por un corto tiempo porque vino la constituyente luego fui asambleísta por un periodo completo y quise ir a la reelección lo digo lo quise yo y tuve mucho apoyo sin embargo dentro del movimiento hubo tantas cosas y lo voy a dejar así que injusticias que se cometieron cuando digo alguien decir pero que hicieron voy a contar cuando fui a las primarias yo no estaba en el padrón se fue mi papá mi mamá al menos tener los votos de los tres ya que nadie me quería supuestamente dentro del partido ni ellos estaban en el padrón pese a que eran militantes entonces dije no puede ser claro no puede ser no más y no fue una vez fueron dos veces entonces este ya no no entonces ya tal vez yo esté equivocada tal vez es el sentir de las bases y tal oxigenemos esto me voy pero no no era así no era así entonces ya haciendo recuentos de todo eso dije no esto no es normal esto esta y debemos inclusive y me incluyo porque a veces si se me sale esta frase de una manera si lo digo es que la política es así no es así no normalicemos la agresión física verbal psicológica y de cualquier tipo porque no debe ser así la política es otra cosa claro entonces y acepto que a veces uno está tan acostumbrado que no normaliza entonces cuando yo ya empiezo a trabajar en otros temas empiezo a estudiar y me puse a estudiar una maestría y todo eso entonces se abre el abanico ya me empecé a meter en estos temas y todo entonces claro ya se conceptualiza ya sabemos que eso me pasó a mí y por eso es que cuando estoy en el Consejo Nacional Electoral y me nombran presidenta me dijeron oye Diana ahí primero si sabes algo yo sé que es una tarea pero no me imaginaba una cosa es que te cuenten te digan y otra es vivirla entonces ok esto es cuál es tu responsabilidad hacer elecciones transparentes la constitución es tu obligación es tu responsabilidad para eso estás ahí pero y una más ¿qué hiciste? dije esta es mi oportunidad ahora viene con lo que te decía ahora sí viene la venganza entonces dije a ver a ver vamos me toca hacer elecciones pasé unas elecciones que no había equidad no había muchas mujeres y cuando yo le decía no lo que pasa mira que no sé qué entonces convocamos a mujeres que ya pasaron por las seccionales todo lo que significa estar en campaña dentro de los partidos políticos mujeres que después de más de 10 años que no sé por qué razón no buscaron una reforma al código de la democracia para tipificar la violencia política de género y para sancionar drásticamente no sé por qué porque no se hizo qué es lo que cuáles eran los problemas no sé me arriesgué y te digo que me arriesgué porque nadie quería nadie quería fue una lucha con todas estas mujeres que estaban decididas a hacerlo y lo logramos entonces dije ya cuando salió la reforma y ahora tenemos esto dije ya misión cumplida ¿qué más puedo hacer? he cumplido con un sueño ¿y cuáles? yo pienso y por eso no hay alegría por eso no me van a quitar nunca la sonrisa cuando vean digan lo que digan porque tengo tantas cosas que celebrar que aunque sean pocas para el resto para mí son cosas que marcan mi vida ya ahora como te dije mujeres suar o de cualquier pueblo nacional pero voy a hablar de las mujeres que yo conozco que eran niñas y cuando yo estaba de candidata a diputada estaban con sus papás ahí mirando y pasando las afiches para pegar y pidiendo voto y todo ahora ya están como presidentas como vocales de las juntas electorales como directoras provinciales poniendo su cara su capacidad al frente ese rostro femenino esa mujer que tiene que estar en estos espacios y además indígenas jóvenes o sea es todo y es como una especie de reivindicación entonces porque a ver si desde tu familia sale el hecho de que hay que estudiar y que hay que ser valioso en temas académicos y después entrar a un partido o un movimiento más que nada en donde después entiendes la violencia política porque esto es importante sobre todo para que las mujeres también conozcan muchas veces se piensa que al momento de que nos van nos están violentando nosotros lo identificamos así y no es realmente de esa forma porque hay muchas formas de violencia muchas formas de manipulación muchas cosas que nosotros no vamos entendiendo hasta que como pasó contigo haces una maestría vas entendiendo cosas vas relacionándote con otras personas y dices ah espera porque yo también sufrí esto pero lo entiendes después y por eso es que no denuncien que no sé qué no 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 es que es un proceso muy doloroso también porque entender que fuiste víctima de violencia a cualquier tipo es doloroso entonces hay que entender que todas nosotras como mujeres también necesitamos el apoyo de otras mujeres para poder entender cuando estamos sufriendo violencia y cómo podemos salir de ella pero ahora te pasa esto sales del movimiento estudia y es presidenta del CNE Diana Tamahind con momentos históricos que han sido muy violentos también cómo has sabido también sobrellevar esto has tenido muchísimas elecciones has tenido acusaciones de fraude muchísimas cosas dentro del CNE cómo ha sido ese proceso sí bueno nosotros hicimos se concluyó las elecciones perdón lo hicimos hicimos con el trabajo y esfuerzo de muchos actores la cooperación internacional bueno ya saben todo lo que yo yo he manifestado pero eso ya es lo lo que engloba pero toda la carpintería todo el tejido puntada puntada para llegar a eso ha sido muy muy grande claro sólo nosotros los que estamos adentro sabemos cuántas horas cuántos minutos a pesar de que lo político lo organizativo lo personal lo familiar estuvimos ahí para hacer esto entonces cuando tú cuentas esto sabes que pasaste por muchas circunstancias entonces ahí me han dicho lo mismo y cómo haces o sea a ti te dicen de todo pocos te felicitan digo no estoy para que me feliciten simplemente es saber lo que yo estoy haciendo es lo correcto y bueno si es que hay cualquier cosa están las instancias donde se resuelve las autoridades competentes y no tenemos por qué dirimir ni juzgar ni sentenciar ni en redes sociales ni en los medios de comunicación claro que pongan vayan allá dice pero entonces cómo te mantienes y estás tranquila te dicen y sales en los medios sales en los eventos tranquila digo porque yo sé que estoy haciendo bien y si es que algo está mal no es o sea a quién se le ocurre voy a hacer algo mal porque eso me hace feliz no o sea al menos alguien mal de la cabeza puede pensar eso entonces este tengo esa tranquilidad de esa serenidad de que para hacer esto hay muchas voluntades muchos corazones muchas mentes mucho esfuerzo de gente y por eso yo les decía los funcionarios son nuestros héroes incógnitos claro entonces incluso el que saca las copias el que escanea claro que nadie ve eso nadie ve eso entonces cuando tratan de manchar un proceso ponen en duda o manchan la honorabilidad de toda esa gente que trabajó con tanto amor con tanto compromiso haciendo una actividad así puntada a puntada claro y que logró que salgan eso nosotros yo les digo ustedes son los que trabajan las autoridades nosotros ponemos la cara a la política el pecho a las balas pero ustedes son los que realmente trabajan o sea operativamente es así claro tenemos que tomar decisiones entonces eso es lo que lo que a mí mi conciencia tranquila hay una cosa que a mí me gusta cuando me dicen que es lo que prefieres hacer más comer o dormir 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 y duerme bien y duermo bien y tanto es así que cuando más problemas tengo me da más sueño me escapo de la realidad y me despierto ya soñando ya soñé la solución la solución así es así es vamos a hacer una pausita el 1 de diciembre inicia la operación del metro de Quito y debemos estar listos para usarlo crea ya tu cuenta ciudad en www.metrodequito.gov.es con el metro Quito renace hoy Quito se ve diferente Mariela José Pedro Camilo y Carmen se sienten diferentes porque el metro de Quito está aquí para que puedas viajar con puntualidad en un espacio seguro e inclusivo el metro nos une para seguir soñando para seguir construyendo esa ciudad que anhelamos y que hoy renace Quito se mueve acuérdense que tienen que suscribirse señores esa primera cita me está encantando todavía falta un poquito más pero estamos con Diana Tamahín presidenta del Consejo Nacional Electoral y sobre todo para conocerla algunos estarán diciendo no problemas de política en otro momento le invito al set de ingobernables por allá y ahí nos peleamos un poco pero ahora no ahora quiero conocerla conocerla en este sobre todo más allá del CNE porque Diana Tamahín no es solo el CNE pero antes de salir de este tema explíqueme un poco en este proceso estas elecciones anticipadas cuando ya se había conseguido el tema de la paridad que es que siempre ha sido un problema en Ecuador y en muchos países ahora sobre todo las mujeres están recuperando derechos y están hablando bien fuerte pero el tema de la paridad en la política en Ecuador es un problema casi las mujeres no estaban en posiciones políticas o si no están relegadas a ciertos trabajos y nada más pero me acuerdo que la decisión había dicho usted había dicho o el CNE en general que en estas elecciones anticipadas no iba el tema de la paridad y ahí hubo una revolución claro que cuando yo digo se tomó la decisión de en estas elecciones anticipadas no poner el tema de la paridad yo pienso en Diana Tamahín y yo digo y yo si me enojé yo dije no pues o sea como Diana Tamahín va a decir esto como fue que pasó ahí como fue ese proceso para poder entender claro a ver eso tiene un antecedente no es una cosa que uno se levanta y dice no hay paridad no entonces qué bueno qué bueno abordar este tema me encanta porque así todos aprendemos claro a ver qué pasó cuando nosotros impulsamos la reforma tuvimos que hacer pactos y acuerdos políticos que si no no lo ibas a lograr la propuesta inicial era en la reforma que se aprobó en el 2020 50-50 así como dicen los chicos de una de una entrar y era imposible dijeron no en la asamblea no teníamos los votos ya así de simple y concreto no es magia no es que somos lindas o son lindos o feos o nada simplemente con votos entonces empezamos a perdón a negociar a llegar a acuerdos claro entonces tuvimos que mediar dice o sea vamos a ganar perdiendo nuestro plan entonces lo importante de esto era que cuando ya se puso sobre la mesa este tema las organizaciones políticas empiezan a decir lo que pasa es que las mujeres no quieren ser candidatas lo que pasa es que no hay mujeres para ser candidatas claro claro lo que pasa es que no hay mujeres entonces yo decía a ver a ver digo no mira hay una cosa que nunca les decía no sabes que tienes razón y no estaban equivocados lo que ustedes no están interpretando a ver el problema no es ese que las mujeres no quieran busquemos y hacíamos ese ejercicio créeme hicimos talleres y les decía a las organizaciones políticas les decía por qué exacto entonces salían nunca han tenido espacio exacto entonces decía ah porque dicen ellas que no están preparadas ok no es cierto es cierto y yo les decía nuevamente y por qué entonces dice ah los que pasas ahí está la responsabilidad de la organización política de haberlas preparado formado en principios ideológicos y tal y todo eso escuelas de formación política de liderazgo de desenvolvimiento etcétera entonces fíjense que el problema no es que no hay o sea es cierto que las mujeres no quieren pero ese no es el problema el problema que viene detrás exacto entonces ellos se daban cuenta que sí tenían razón pero no toda estamos de acuerdo a todos sí estamos ok primer paso ganado un punto pura negociación pura negociación con las organizaciones políticas bueno segundo paso ok está bien entonces nosotros reconocemos y estoy consciente que las mujeres no queremos ser candidatas por todo lo que significa económicamente no nos dan los recursos para hacer campaña tenemos que renunciar a nuestros cargos si es que estamos trabajando tenemos un trabajo digamos formal y si es que estamos en la casa tenemos que buscar a alguien que nos ayude con los niños si son niños pequeños y que tu pareja también se comprometa no es toda una circunstancia y la violencia que viene después una vez que si quieres estar en el cargo toda la violencia que viene es terrible entonces no es cuestión de poner una reforma 50 y 50 y vamos y felices no 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 hay que analizar todo entonces analizamos todo esto y llegamos a un acuerdo vamos por partes 15% la primera vez 30% la segundo proceso electoral y 50 50 paridad plena y binomios paritarios porque ellos dijeron ok asumimos nuestra responsabilidad que nuestras militancias no hay militancia para que sean nuestras candidatas y no sean candidatos ni hombres ni mujeres improvisados que es lo que siempre se reclama y llegamos a un acuerdo y claro pero así el último luchamos ahí un poco pero logramos la reforma claro logramos la reforma porque todos estábamos conscientes de aquello cuando viene la muerte cruzada viene ese punto tan sensible entonces que buscamos hacer ahí hubo acuerdo de los cinco consejeros y que si no diga alguien diga no y ahora quiera no y conversamos con las organizaciones políticas hubo un partido que dijo no nosotros si queremos paridad Diana digo si yo también quiero pero espérate vamos a mirar esto los partidos políticos reconocieron no estamos preparados tenemos en 15 días que a sacar las listas de asambleístas binomios presidenciales paritarios o sea a todo el mundo le cayó un baldazo de agua fría etcétera entonces conversamos y la realidad era y que me critiquen que me digan yo pienso así y si estoy equivocada no importa y ahorita ya estamos en otro momento ya estamos 50 entonces estoy contando qué es lo que pasó entonces dice vamos a tener que improvisar candidatos hombres y mujeres y jóvenes también bueno los jóvenes ya estábamos con la práctica de al menos del 25% eran listos y digo sí a las mujeres nos o a los hombres en este momento van a improvisar ya entonces acordamos eso pero claro hubo un movimiento muy fuerte que no que el 50 que la ley dice que las próximas sí la ley lo dice eso pero estas elecciones aparte no solo del tema de mujeres todo lo que se dio nos obligó a hacer un reglamento especial para adaptarnos a ese tema especialísimo entonces no fue decisión de Diana Tamahín no fue hablando con las organizaciones políticas que también dice a ver no tenemos ahora pero haciendo no estamos preparados para ya llegar a ese porcentaje estamos nosotros trabajando para llegar al 2025 como era el plan el plan ellos por eso también votaron para llegar con seguridad con algo bien preparado igual yo le reclamaría a las organizaciones políticas que sobre todo porque se ve desde adentro cómo funcionan los partidos políticos que si les dice que hay que trabajar no esperen hasta el final porque hay que trabajar desde ahora con el tema de las mujeres que participen que no tengan ningún temor y que tengan todo el apoyo porque claro ya sé que no es solo el CNE pero sí es un poco molesto claro que esperar hasta el 2025 porque no estaban preparados cuando ya sí tenían que tener de alguna forma alguien cercano y trabajar con las mujeres por ese lado pero yo quería entender porque automáticamente todo el mundo fue Diana Tamahín porque hiciste eso y cayó también todo el peso de ese tema y ahí hay dos cosas después ¿qué pasó? entonces por eso yo sonrío siempre cuando yo sonrío es porque ya el tiempo me da la razón primero este a ver vamos a analizar se critica mucho la clase política porque se dan los camisetazos que mañana soy independiente que sí soy que no soy que ya me voy y que renuncio que yo no que fui invitado así es que yo no estoy obligado a tener una línea política una etcétera si nosotros vemos la lista de candidatos en los binomios presidenciales en muchas listas para asambleístas la gran mayoría y lo digo sabiendo que me van a criticar la gran mayoría no vienen de su militancia para nada ni siquiera ni siquiera sabían los estatutos del partido cosas así no tenían idea entonces que no estamos aportando al fortalecimiento del sistema democrático entonces ahí están las consecuencias pero bueno nadie es responsable nos tocó enfrentar ese momento de la historia en segundo lugar y ya más allá del discurso y del análisis que estamos haciendo si en algún momento tú tienes la posibilidad de conversar con los presidentes de los partidos políticos con los candidatos presidenciales que son los que arman veamos los candidatos en los territorios para que sumen 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 ¿no es cierto? para enfocar la candidatura nacional me contaban no voy a decir nombres empezamos a buscar para armar listas de las mujeres encabezando para asambleístas ¿no es cierto? y buscábamos dice mujeres es que ya hace poquito habían pasado las seccionales y quedaron como candidatas alcaldesas en segundo lugar con una votación excelente que quedaron fueron candidatas a la prefectura y que no ganaron que quedaron en segundo o en tercer lugar o vice prefectas entonces eran al menos el criterio era ya están conocidas acaban de pasar una campaña y va a ser más fácil en un tiempo tan chiquito hacerlas conocer o sea me encantaría pero económicamente estoy muy gastada estoy queriendo retomar mi carrera profesional o mi actividad o mi negocio para recuperarme porque ya tengo que volver a la vida real así es que estoy muy honrada pero lo siento mucho búscate a otra persona claro les costó no tienes idea como nos llamaban Diana les decían los consejeros por favor espérenos o sea extiendan o ayudennos como hacemos entonces les dijimos la salida hagan alianzas porque solo eso ayudó eso ayudó también a que haya menos binomios presidenciales cuando yo digo eso lo digo porque para nosotros logísticamente nos ayudó mucho yo ya veo mi lado defiendo mi parte entonces la lista de asambleístas cuántos candidatos vamos a tener que calificar en tiempos tan cortos si nos ponen los recursos no vamos a calificar y el tiempo bueno en fin todo una cosa así entonces esa fue la lectura que tuvimos pero bueno dijeron no vamos con 50-50 llegó al contencioso el juez se pronunció yo de ninguna manera de ninguna manera porque era mi responsabilidad iba a impugnar esa resolución de primera instancia no era no yo no estaba en oposición simplemente había sido un acuerdo en el que se intentó hacer esto mantener el 30% no reducir sino el 30% como cabezas de lista y que el binomio paritario no lo sea pero si el juez en primera instancia lo dijo mira vamos ok yo si quiero ya pero acuérdense lo que ya les dije sí exacto ahí estamos entonces ustedes como CNE trabajan directamente con las organizaciones políticas en este tipo de organización o sea no es el CNE lo único que hace es en las elecciones ver contar no sé qué si no hay fraude hay fraude nada más o sea directamente con las organizaciones en esta organización esa es una una forma de trabajar que bueno no sé cómo lo habrán hecho antes pero yo vengo de una tradición organizativa ya claro el trabajo comunitario y cuando tú haces en Minga o haces con todo el equipo y tomas una decisión y la construcción de la vía la carretera lo hacemos en comunidad todos fuimos responsables claro entonces los triunfos los celebramos todos y alguna cosa que no funcionó no sabíamos todos sí entonces exactamente eso se hizo con las organizaciones políticas ah presidenta que es a ver el reglamento es que nos perjudica a ver cómo qué quieres qué necesitas miren pongan auditores hagan esto por eso tú verás que las organizaciones políticas si han reclamado algunas cosas pero son llamadas operativas del momento así pero ya la construcción de todo el trabajo de la preparación han estado involucradas con las puertas abiertas con reuniones Diana necesitamos esto los consejeros a ver qué tienes duda qué es lo que te preocupa aquí está aquí no se oculta nada organizaciones políticas la comunidad internacional vedores internacional los observadores un mes antes la unión europea la OEA Naciones Unidas con su asistencia técnica las embajadas informadas el cuerpo diplomático qué es lo que estamos haciendo todos involucrados claro entonces por eso los resultados si ellos estuvieron informados de todo del mínimo detalle de la toma de decisiones que nosotros hacíamos como Consejo Nacional Electoral al final claro dónde está la duda de hecho si lo podemos si revisamos un poco la historia en estas últimas elecciones ha sido muchísimo más tranquila la sensación que tienen las personas en cuanto al CNE y su función y en las elecciones porque antes el tema del fraude era ahí 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 fraude 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 y que también con mucho cuidado porque había mucha difamación también y sobre todo la percepción era muy baja en cuanto al poder organizativo del Consejo Nacional Electoral y al menos en esta última para no recordar las anteriores en esta última creo que también se dio muy bien se dio de forma muy tranquila pero pasó lo de los migrantes que eso sí fue un problema durísimo sobre todo para ellos que son los que más anhelan ser parte de toda la democracia y sobre todo en el país ¿por qué no funciona esto telemáticamente? ¿qué pasó ahí? Esa es la pregunta que yo quiero saber porque la gente se merece una explicación lo que sabemos es que no funcionó ok garantizamos habían hecho pruebas habían hecho todo sí a ver nosotros empezamos con un proyecto piloto pequeñito que lo hicimos en algunas funcionó bien fuimos a un mediano con 52 zonas electorales que lo aplicamos en las seccionales y funcionó muy bien ahí hubo alguna situación que había que madurar que los observadores dijeron tienen que fortalecer tienen que madurar este proyecto claro y claro tenemos hasta el 2025 teníamos dos años para ir trabajando probando o sea estábamos tranquilos porque y viene esto ahora claro seguramente faltó no lo sé por eso está la contraloría era un informe inclusive la fiscalía a ver qué exactamente pasó no quiero dar criterios ya dijimos lo que teníamos que decir en ese momento si nos da muchísima pena y sentíamos mucho por los migrantes porque o sea a quién se le ocurre que hicimos eso para perjudicar a ellos no si nosotros queremos salir bien de esto entonces hay que revisar eso pero claro lo que tal vez nos faltó informar un poco los tiempos que teníamos por más que hacíamos magia oraciones lo que quieran nunca llegaban las urnas a su destino nunca porque se necesita es que hay muchas cosas detrás perdón a ver para nosotros adjudicar a la empresa que tiene que hacer el transporte de los paquetes electorales toma por lo menos 30 días el proceso de contratación pública y hay solo una empresa que lo hace pero no porque solo a la empresa le llamo y digo toma el contrato tengo que seguir todos los pasos y demostrar ante ser COVID entonces eso luego tienes que hacer todo un cronograma los tiempos de desaduanización los tiempos que no te cojan el huracán en Miami porque en Miami es el punto el epicentro para llegar a todo el mundo etcétera entonces calculando los tiempos nunca iban a llegar a las urnas pero tampoco podía dejar sin derecho que tenemos voto telemático claro dame una tercera opción dame yo había los candidatos que ahora son asambleístas a ver venga déme una tercera opción no que las papeles cómo hago llegar cómo ya no van a llegar nunca ya fracasó pero el consejo nacional electoral jamás le quitó el derecho de poder acceder a votar a elegir y ser elegido a los migrantes pero o sea falló pero bueno logramos corregir con el voto presencial y eso entonces son realidades que los tienes que vivir y yo decía ¿por qué no me entiendes? yo por poco en un canal de televisión creo ya lloraba no voy a llegar con las entiéndanme no es ustedes creen que no no y que para favorecer al uno entonces eso es lo que pasó entonces solo cuando estás dentro ahí es donde uno entiende cuando cada minuto que pasa es y además y no te llegan los recursos o sea tienes 30 días y nuestros técnicos mi abogado me decía pero presidenta si es que hoy me das la plata si es que hoy tengo la certificación porque pasaste dos días y ya todo se corta claro y recuerdo también el llamado de usted al ministerio de finanzas y el dinero que faltaba y todo lo demás claro es que fue un momento muy atípico que ojalá nunca se vuelva a repetir porque también pone en condiciones muy traumáticas no solo la ciudadanía sino aquellos que trabajan dos preguntitas más referentes al tema político para porque quiero hablar de sus hijos y como es usted como madre pero lo de Patricio Carrillo eso es una cosa que a muchas personas decepciona ayer justo estaba Pierina Correa y decía que bueno que el tema de que si se les da la credencial llega a la asamblea pero ahí es donde tiene que decidir si va a ser asambleísta o no dependiendo de sus imposibilidades etc Patricio Carrillo puede ser asambleísta o sea es que si está censurado en la asamblea cómo se le puede dar una credencial cómo es ese proceso ya a ver primero ubiquémonos en qué cargo tenemos los funcionarios públicos sí sólo podemos hacer lo que la ley nos permite ajá no podemos inventarnos ni requisitos ni prohibiciones absolutamente nada sólo lo que en derecho te permite entonces la ley la constitución y la ley te determina exactamente qué requisitos debes tener para ser candidato ok ser mayor de edad estar en goce de los derechos políticos exacto son poquitos porque es un derecho humano el derecho político pero también la constitución y la ley dice en qué casos no puedes ser candidato dice si debes pensiones alimenticias no puedes ser candidato eso es muy bueno que la constitución lo reconoce que los derechos políticos te haya quitado un juez ok ya y tener contratos con el estado o deudas con el estado bueno y ahí se me va una u otra cosa más ok tú coges el nombre aquí no hay para nosotros no hay partidos políticos hay candidatos claro de partidos políticos me refiero a nuestra posición cumple 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 trajo el plan para inscribirse trajo el plan de gobierno trajo su cédula trajo todo todo ok y quién califica la junta ok cumplió ese problema ya lo tuvimos en otras elecciones porque había autoridades que fueron aparentemente destituidas por contraloría por bueno cosas entonces qué te dice la ley eres candidato y la candidatura te da una mera posibilidad solo una mera posibilidad de ganar una elección y a partir de ello ocupar un cargo claro ok y una vez que gane ya usted tiene que darle la credencial mira este es el resultado que dice que eres el más votado así es que este es el resultado punto ya nosotros contamos votos y proclamamos resultados no interfieren en ningún no posesionamos a las autoridades entonces así como cuando vienen al consejo nacional electoral quiero trabajar ya trae tu carpeta trae tus papeles ok ok no tienes impedimento en el eso no es nada personal yo no le puedo posesar eso es en mi cancha claro no sé cómo es en la función legislativa tienen su propio su propia ley dentro de su autonomía de su independencia tienen sus reglamentos entra a actuar ahí el como se llama el ministerio de trabajo eso ya no es competencia del consejo nacional electoral entonces nosotros cumplimos hasta donde la ley nos permite y la última pregunta tiene que ver con los medios digitales porque siempre se dice que en unas elecciones los medios digitales no están dentro de estas regulaciones que mantiene el CNE por ejemplo del silencio electoral y de todo eso y nosotros nos aprovechamos un poquito porque como no tenemos silencio electoral seguimos hablando y bueno pero también está el tema de las pautas que mantiene el CNE con algunos medios ¿habría alguna posibilidad de reformar ese tema para que las pautas también puedan llegar a medios digitales organizarnos o sea ¿cómo se puede hacer ahí? Vale explicar eso despacito porque muchos se aprovechan de esto para echar lodo a las autoridades y qué bueno que me preguntes sobre eso a ver ¿qué sucede? la ley el código de la democracia dice que para hacer campaña electoral oficial o sea eso es lo formal puedes hacerlo para los candidatos en radio televisión prensa escrita vallas publicitarias y medios digitales si permite entonces pero hay condiciones todas ellas deben cumplir un proceso de calificación ante el CNE que tengan el RU que no tengan deudas con el SRI que estén reconocidas bueno creo que había una instancia que en un momento les daba la certificación sobre todo a los medios digitales tenían que estar calificadas como tales porque ahora en redes sociales que es otra cosa tienen que tener como una calificación entonces y luego pasar ese chequeo esa revisión en el CNE y quedan habilitados para que los candidatos puedan pautar entonces no hay prohibición la prohibición es es otra cosa muy distinta cuando nosotros nos critican que por qué han permitido hacer campaña que por qué están haciendo campaña en silencio electoral que no sé qué y tales cosas es que por una sentencia de la Corte Constitucional dice que los contenidos en redes sociales no dicen medios digitales en redes sociales que es Facebook Instagram todo TikTok no podemos por la libertad de expresión no podemos controlar entonces ahí es donde todo el mundo se aprovecha y hacen candidatos hacen campaña los candidatos que son y no son y eso es lo que nos han criticado que por qué nosotros no hemos sancionado por qué no hemos controlado etcétera nosotros si a mí me juzgan y me dicen no cumplieron con esa responsabilidad están mintiendo porque si hay periodistas objetivos y que analizan bien las cosas díganme a mí y si es que la hay tiene sanciones un medio de televisión formal todas las que yo nombré vieron alguna campaña en silencio electoral o personas que no estaban autorizadas a hacer campaña o sea no la vi fue por otro lado pero claro evidentemente ahí no puede entonces claro entonces claro hacen campaña en redes sociales ahí voy a una cosa quieren que el Consejo Nacional Electoral tome esa campaña en redes sociales ponga una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral y eso sería una causal de destitución para las autoridades electorales por desacato a una orden de la Corte Constitucional no te metas con eso yo por quedar bien por un sector de la sociedad o un sector político me hago la que y después estás incumpliendo no podías hacer esto entonces nosotros como ingobernables podemos llegar al CNE y pedir no sé cuál sería el término o sea como que se oficialice que somos medio digital para poder en la siguiente campaña publicar contenido y que puedan pautar las organizaciones políticas y el CNE si podemos hacer eso como medio digital para poder nosotros autorizarles y cuando para poder calificar como tal no sé si hay que la Cordicom es la que le califica entonces si ustedes se inscriben ahí como tal ya no hay problema y el CNE puede pautar con nosotros o sea claro el candidato dice yo voy a pautar en tal lado nosotros autorizamos pero claro tienen que estar con nosotros no hay problema bueno entonces para la próxima hay que ponerse pila pero por supuesto Diana vamos ahora si ya se acabó ya este tema se acabó y usted me dice que tiene uno o dos hijos tengo dos 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 ¿qué edad tienen ya? Stephanie tiene 29 años y Mauricio tiene 25 25 y estudian en mi hija ya se graduó es licenciada en enfermería y mi hijo se graduó este año en febrero me dio la gran alegría es ingeniero civil ay que bueno ya al fin ya cumplí misión cumplida como ahora ya se acabó y cómo ha sido la vida de madre Diana con dos niños criarlos decirles hay que estudiar hay que seguir y sobre todo viendo que su madre también está en un ambiente político si bueno yo siempre he inculcado lo que me enseñaron mis padres primero los principios valores respeto honestidad sobre todo en las cosas que hacen tanto es así que mi hijo cuando yo digo no te creo se pone histérico y me dice no confías en mi cosa ya 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 sí 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 confío entonces creo que me está diciendo la verdad entonces son dos chicos maravillosos les encanta los animales teníamos cuatro perros adoptados nos quedamos con dos lloramos mucho cuando ya tuvieron que irse al cielito dicen ellos bueno no ha sido fácil no ha sido fácil porque yo las he creado solas les críe sola a ellos desde muy pequeños me divorcié hace apenas de nueve años de matrimonio y desde ahí he estado sola pero no tan sola porque han estado mis hermanos mis padres siempre apoyándome y bueno ellos han sabido entender desde pequeños qué es lo que hacía su mamá cómo trabajaba y te acuerdas que te dije que hice un party y salí de la tema partidista estuve como cuatro o cinco años libre de eso y fueron los momentos más maravillosos porque ahí recuperé todo y tanto es así que mi hijo a pesar de estar joven y todo me dijo mamá y no piensas volver a la política digo sí pero por qué me preguntas digo no ves cómo ahora ya soy tu chofer no dice porque a ti te gusta y últimamente no has estado dice pero si tú quieres ya puedes volver yo te apoyo casi me muero yo pum frené ese rato y sí me han apoyado sobre todo porque los hijos también a veces evidentemente no entienden qué puede hacer la madre y sobre todo en temas políticos pero que tengas el apoyo de tu familia que tus hijos te digan por si acaso estamos bien o sea puede seguir haciendo tu vida y no tienes que limitar a ciertas cosas qué bonito eso y nunca te han recriminado algo nunca han dicho no porque tú trabajas mucho nunca te han comentado eso no tal vez lo habrán pensado en algún momento sí pero sí recuerdo sí recuerdo y siempre siempre les cuento eso cuando converso de mis hijos hay muchas anécdotas que te dicen eso pero no de mala manera cuando yo llevaba pocos años de separada como siempre ando metiéndome en cosas donde no me llaman decidí también estudiar o sea me estaba separando estudiar y empecé a anar político o sea no todo pero eso me ha ayudado entonces iba trabajaba me iba a la oficina regresaba tarde les veía rápido y tal estaban ayudando mis padres y mis hermanos bueno y luego fin de semana ah me voy porque tengo que ir a estudiar la maestría y me voy a estudiar y tal o a veces le llevaba a mi hijo ponte a hacer los deberes y vas a hacer bien y yo estudiaba y él al lado mío haciendo los deberes entonces y claro y madrugaba para ir a trabajar y todo y mi hijo chiquito que tendría unos siete años no más o menos este sí menos sí me dice oye ma digo qué dice oye ma y algún día vas a dejar de trabajar entonces pese con mucha ternura y inocencia yo me desmoroné sí entonces le digo mi amor tal vez algún día pero mi amor le digo lo que pasa es que tenemos que trabajar tengo que trabajar para que tú puedas estudiar tengamos que comer vestirnos y todo es importante trabajar y me dice pero cuando seas viejita pero bien pero bien bien viejita ahí sí vas a dejar trabajar ya fue la esperanza renuncia a todo sí la esperanza que él tenía que algún día este así entonces bueno sí y le abracé y le dije no tanto no tanto entonces uno trata de mostrar fortaleza y así mismo este alguna vez hubo cuando yo estuve en la asamblea hubo el famoso 30S y todo eso y que la asamblea se iba a disolver entonces ya casi era un hecho bueno nosotros teníamos ese run run les reuní y digo bueno es que tenemos que pensar ya me voy a quedar sin trabajo y creo que vamos a tener que volver a la Amazonía y cambiar de colegio bueno muchas cosas se venían así interrumpir algún plan que teníamos para cuatro años entonces este dice ¿por qué? les traté de explicar un poco bien mi mamá ya no va a trabajar claro o sea fueron muy directos entonces esas cosas sí son formas de decir que sí te necesitan en casa un poco más ¿y tú crees que se sienten orgullosos de quién eres ahora? yo creo que están contentos pero claro ellos sufren porque sí el otro día hace poco no hace dos años era por el juicio político fue tan tan violento tan violento en redes todo eso ya estaban en la universidad y mi hijo tampoco quiere entender creo que es una forma también de separarse y me dice oye ma dice ¿qué es eso del juicio político? ¿qué va a pasar? entonces entonces le abracé y le digo así de sencillo si me juzgan en el juicio político y me dice te vas a ir presa entonces claro entonces yo inmediatamente viene el camaleón claro el camaleón eso entonces coge el abrazo digo no pasa nada eso es un tema de los asambleístas dice entonces ¿qué te va a pasar? el tema juicio es muy fuerte lo que va a pasar es que si me enjuician en la asamblea lo que va a pasar es que me quedo sin trabajo y eso es todo y me miro ah ya hizo que le suelta y se fue a su habitación ah ya entonces son cosas que van afectando a tu familia y bueno y así han estado ellos siempre apoyándonos están contentos les gusta molestarme mucho ah ya te vas a vestir ya te vas y ahora ¿con quién te toca pelear? ay ¿a quién me vas a decir? ¿y a quién? entonces lo toman muy así divertido porque yo también siempre desde pequeños he dado esa 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 forma de que no les preocupa pero ya ya pasa no no es así pero ya ya son grandes si eso es una función creo que de las madres siempre yo me acuerdo que la mía siempre me dice si hay algo estoy preocupada me dice no cojas lucha con eso no cojas lucha con eso como decimos los cubanos no cojas lucha con eso muchacha no cojas lucha pero por dentro yo sé que ya ahora entiendo que se está muriendo de la preocupación pero trata de decirte y además si funciona porque cuando me dice eso yo digo bueno está bien pero son ellos las que se cargan entonces ese valor también que tienen que tienen las madres y atribuirse todos los problemas ojalá pudieran entender que no siempre tiene que ser así pero ya es ya es algo ya de que una vez que ya tú estás en el hospital y que nace el niño ya automáticamente se te ponen esas características así que eso eso es muy valioso y Diana una de las de las últimas preguntas que te iba a comentar hasta cuándo llega tu presidencia volvemos a lo mismo no 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 te quería hacer una broma te quería hacer una te quería hacer una broma porque ahora te cuento estaba entregando credenciales no alcancé a ir a muchas a mí me encanta ir a provincias estar con la gente y todo porque aprendo mucho de esto entonces entregué la credencial de un asambleísta joven fue en Manaví me parece tenía 21 años 21 años 22 años no tenía más pero o sea inclusive físicamente parecía de 12 años porque ahora se lo comen los años y no 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 pude esperar entonces claro para que no me vean las cámaras le digo perdóname ¿cuántos años tienes? y me dijo 21 y digo y tan chiquita y metida en malos pasos entonces claro le digo no 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 es una bromita le digo porque aquí te metiste a la política y es un camino que no se sale ya te quedaste así es que te deseo muchísimas suerte es algo muy lindo ya o sea le hice una broma así medio claro entonces y se fue feliz ya no yo feliz porque porque vi entonces claro es es que me habías preguntado que tu periodo cuando termina a mi periodo este a ver nosotros fuimos designados para seis años sí eso dice la constitución así de sencillo pero con una renovación a medio periodo la renovación no se ha dado pero seguimos dentro de las funciones que la constitución nos da para seis años entonces estamos esperando la renovación que se puede dar o parcial o ya estamos yo ahora ya mismo el 20 de noviembre cumplo casi digo 20 años cinco años en el CNE y el próximo noviembre el 20 de noviembre cumpliría los seis años por la que esto fui designada pero sin embargo nosotros ya nos preocupamos cuando no hubo el cambio en medio periodo que eso es un procedimiento pero cualquiera podía irse o el resto se quedaba cinco años seis años perdón el procurador se había pronunciado ya por creo que segunda o tercera ocasión me contestó está medio molesto véale ya dije antes pero les repito los funcionarios que son por designación a no ser que sea por voluntad propia tienen que esperar que vengan sus reemplazos para dejar el cargo ya entonces eso es lo que ha sucedido y cuando y en el caso que el próximo año ya ya no esté Diana Tamagín como presidenta ¿cuál es tu siguiente paso? ¿qué quieres para tu vida política y para tu vida como mujer y madre? ¿qué viene? cuando me preguntan es a las calles a las calles a las calles a seguir reclamando de más derechos y por los pueblos por las mujeres por los jóvenes por nuestros hijos ¿piensas ser candidata en algún momento? sí a mí sí me gusta sí me gusta no voy a decir no no sé no 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 a mí me gusta me gusta pero veremos qué pasa veremos el tema de la política viene por las circunstancias cae por su propio peso y si es que no se da lo de la política seguiremos en el activismo dentro de la organización a la que yo me pertenezco dentro de la CONA y de la Federación SWAR y bueno y estar así a decir algo en el país hacer algo la academia me gustaría retomar aquello es muy bonito más tranquilo no fácil tampoco no pero pero hay varias opciones el mundo no se acaba entonces con lo que haga lo haré con cariño lo haré con compromiso con toda la dedicación y siempre me enamoro de las cosas que hago lo que tenga que hacer y ahora que mencionabas el tema de la CONAE tú como funcionaria no puedes estar o en apoyo directo o que tenga que ver con estas organizaciones que se hicieron en las calles o algo así ¿cómo viste las manifestaciones de octubre y de junio sabiendo que también es tu pueblo también sabiendo muchísimas cosas? ha sido muy duro para mí porque la vida ha sido muy caprichosa conmigo pero no la reclamo este creo que también es un privilegio haber vivido estos momentos difíciles pero que te te forjan tu carácter y tus principios en dos ocasiones que ha habido estos levantamientos me ha tocado estar del otro lado de la mesa de mis compañeros eso no tienen idea cómo es es tu casa es tu pueblo es tu organización pero también está el país está mi responsabilidad como funcionaria no es una cosa muy 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 difícil han sido si a mí me preguntan los momentos más difíciles que has tenido en la vida política o en la vida pública son esos dos momentos pero siempre buscando mediar buscando hacer las cosas no significa traicionar a su pueblo y también mi pueblo me ha entendido que es otro rol yo fui diputada fui asambleísta ah pero es que del partido político era la asambleísta fui asambleísta soy la presidenta y la presidenta tiene otro rol otras funciones entonces pero por dentro sentías como ganas también de apoyar y de por lo menos poder hacer algo más porque no no podías en el CNS no se puede no se puede cuando hay cuando la organización social ya toma una posición puramente política que no deja de tener su este digamos su interés social sus principios yo he luchado y seguirí luchando por los principios de los pueblos de mi organización pero estoy en otro rol entonces este es como cuando calificas candidaturas claro digo calificas hay conocidos hay amigos que antes estuvieron en la asamblea que alegría que lindo ya calificó y otros ya me toco calificar créeme que si hay esos sentimientos pero cumplió y ya pues ya cumplió es igualito entonces yo siempre en la organización pero siempre yo he cuidado esto no es que yo he abandonado mi organización cuando están celebrando su aniversario estoy ahí si es que puedo si no estoy haciendo elecciones y tengo que estar contando votos o algo eligen y me alegra mucho siempre felicito a mis compañeros ellos me visitan ayer no más estuve me recibí a propósito de la entrega de credenciales del presidente Novoa estuvo el prefecto Tillo Ayuncar un joven 31 años el prefecto Achuar estuvo el presidente de la Confeniae que es la regional amazónica el compañero José Esach muy contento dándome el apoyo Diana nunca estás sola estás con nosotros compartimos un rato un momento con ellos con Leonidas he hablado poco Leonidas no sé dónde están no me he llamado hablamos cosas muy puntuales me invitan eventos todo pero yo no me puedo desprender de eso ni negar ni renegar pero me dejaste claro que una vez que dejes de ser funcionaria así es de vuelta de vuelta también a la lucha ese es un derecho que tenemos y así tenemos que hacerlo no hay que tenerle miedo a los desafíos que bien Diana y lo último te lo juro que es lo último le dijiste mira que ya se apagó la vela ya se acabó a Roberto Aguilar a este señor le pusiste una denuncia si no me equivoco ¿verdad? por violencia también política que yo te puedo decir yo no tengo ningún temor en tomar partido que estoy completamente de acuerdo con esa denuncia pero quiero que me la expliques bien porque este señor muchas veces ha escrito sobre mí ha escrito sobre muchísimas otras mujeres de forma muy misógina de forma muy grosera y a pesar de que hay instituciones que defienden el periodismo y pongo comilla porque defienden a ciertos periodistas que están en contra de que funcionarios o que los políticos denuncien a los medios de comunicación a periodistas porque están en contra de la libertad de expresión y sigo poniendo comilla porque la libertad de expresión no es insultar a nadie ni tampoco agredir sobre todo a una mujer en fin a pesar de esto considero que si es momento de sobre todo las mujeres que están en política también se apoderen de que si hay violencia desde las letras desde los medios de comunicación entonces tú pones esta denuncia ¿por qué? ¿qué es lo que ves en este artículo en donde él dice levántate y anda algo así? ¿qué es lo que viste tú? eso es lo de menos el titular es lo de menos todo lo que desarrolla y todo lo que dice y da el mensaje porque es una opinión puede pensar lo que sea puede cuestionar lo que yo hago como presidenta eso no me molesta me puede incomodar un poquito a nadie le gusta que le llamen la atención pero eso no le da la libertad de agredir y violentar verbalmente a una mujer en mi condición de presidenta del Consejo Nacional Electoral en mi condición de mujer ¿y eso hizo en el artículo? eso está en el artículo ojalá mucha gente lo lea porque una cosa es lo que se dice en medios y otra cosa es leer y tomar el artículo en las manos es mi derecho así como él dice que tiene derecho a escribir a opinar a pensar y a cuestionar a una funcionaria pública también es mi derecho acudir ante los jueces porque yo no dirimo los problemas ni en los medios ni en las redes ni nada de eso ante las autoridades para eso están las instancias he puesto los jueces darán su veredicto no sé qué es lo que va a pasar y yo seré muy respetuosa a lo que pase pero yo no me puedo quedar callada cuando me agreden como lo ha hecho el señor Aguilar y no solo eso escuché por ahí en un ¿cómo se llama? un podcast exacto ya ok de forma así sin ningún temor a equivocarse porque parece que él tiene la verdad dice esa señora es una corrupta eso dijo él escúchenlo él lo dijo lo dijo ya se está diciendo eso claro ya o sea ya pero en todo caso yo estoy haciendo uso de mis derechos y que las autoridades contribuyen y te voy a decir así mismo yo soy muy frontal soy muy sincera las cosas que se dicen no son personales pero es una de las cosas que a mí me caracterizan por eso no soy de simpatía de muchos que porque a este sí le haces y al otro no yo nunca tengo preferencias yo levanto mi voz a favor de quien sea víctima de violencia sea quien sea y ahí sí voy a ser frontal claro a que son mujeres correístas que anticorreístas que de derecha de centro no es mujer y la han violentado así mismo es entonces en eso para mí no hay punto de negociación así es ni preferencias ni nada de eso por eso aquí lo voy a repetir porque antes todos esos descalificativos que se les escandalizaba que gordita horrorosa no quiero repetir porque no puedo todos esos descalificativos eran malos claro no había para sancionar nos escandalizaba a todos y yo sí levanté mi voz en ese tiempo claro porque sí nos dijeron como mujeres nos ofendieron cuando le dijeron majadera cuando le dijeron no quiero repetir pero me veo la necesidad para que la gente ahora en ese en ese artículo de opinión o esa en esa en esa publicación lo que hace es incrementar ese vocabulario que tanto renegaron y cuestionaron ahora ahora el glosario es más amplio porque se incrementan estas palabras o son algunas de aquellas que cuestionábamos yo no yo no he leído yo no he leído ustedes tienen el artículo y no sé porque lo traté de buscar en expreso y como no estoy suscrita lo tengo entonces qué quiero decir con esto porque cuando los otros hacen si es muy malo y cuando él lo hace o ellos lo hacen yo tengo que decir que si está bien claro y lo más triste Alondra lo más triste es de que he escuchado voces apoyando eso apoyando eso diciendo te lo mereces porque no hiciste bien tu trabajo ok piensen que yo no hice bien mi trabajo pero esa no es la forma Alondra yo no quiero y la denuncia lo puse por esto yo no quiero que tu hija que la hija de otra la hermana la esposa la mujer mañana sean violentadas de la misma manera cuando quieran servir a su país porque si tenemos derechos también a equivocarnos y también tienen derecho a cuestionarnos pero no a seguir fomentando la violencia la violencia claro que sale y eso es muy importante y si tienes el artículo ahí avísame para poder que las personas puedan leerlo también y sepan de lo que estamos hablando mira Diana el otro día un tipejo también de estas personas escribe en un en un medio de comunicación también y escribe sobre que yo tengo literal pero así lo escribe así como te dijeron a ti corrupta a mí me dicen que yo tengo conexiones con el G2 de Cuba que es una agencia de inteligencia que además un poco más y que tengo la KGB y al puro estilo de la Gestapo o sea tú lees el primer párrafo Diana y Alondra es nazi o sea Alondra es la peor del mundo Alondra viene a desestabilizar el país después habla de mi madre y habla que mi madre también está en eso y después habla una cantidad de mentiras yo digo cómo es posible que esto se permite o sea que el papel realmente aguante tanto y que la gente igual mañana lea eso y dice si mira Londra es una espía y hay muchas consecuencias porque aquella persona que tiene también esta posibilidad de irradiar discursos como lo hizo en su momento a quien se estaba refiriendo que si gordita que si la rubia que si la majadera que si no sé qué porque tiene mucho poder y su discurso llega a otros si estas personas continúan reproduciendo este tipo de violencia hacia las mujeres o hacia cualquier persona lo que vamos a lograr lo que vamos a recoger a normalizar es que cualquiera puede insultar cualquiera puede escribir cualquier cosa como lo hicieron en su momento y le dijeron asambleístas las teiboleras las no sé qué y siguen repitiendo estos temas las estúpidas entonces hasta cuándo vamos por eso estoy completamente de acuerdo que haya puesto la denuncia independientemente de lo que puedan decir porque también es muy selectivo es muy selectivo el apoyo entonces la libertad de expresión no puede ser selectiva el cuestionamiento y el escrutinio público no puede ser violento ni selectivo entonces cuando yo lo hago está bien cuando lo hace el otro al que no me cae bien al que es de oposición o lo que sea entonces ahí sí está mal eso no eso hay que combatir Alondra cueste lo que cueste y solidaridad y es más yo siempre que veo y tengo la oportunidad y a veces se les pasa a mis chicos que yo no veo muchas esas cosas me pasan lo más relevante que necesito yo no haberlo pronunciado yo no tengo temor a levantar mi voz y me solidarizo contigo porque algo vi no 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 ahora sí voy a empezar a mirar ya tengo tiempo a ver si es que aprendo a hacer TikTok también porque eso no tengo no tengo y mi hijo me dice no mamá todo puede ser no hagas TikTok por favor entonces no podemos normalizar aquello por Dios no lo podemos hacer esa es mi lucha esperemos que los jueces actúen en derecho y bueno esto no empieza ni termina acá hay mucho hay mucho por hacer y hay una cosa puntual que dijo y completamente de acuerdo que las mujeres porque hablamos del feminismo y el feminismo es de mujeres no deberían mirar a otras porque si es de la Conalle o porque si es o sea realmente tenemos que empezar a apoyarnos mucho más allá y yo puedo criticar mañana a Diana puedo criticar mañana a Pepita a cualquiera pero mañana le pasa algo o tiene alguna situación de violencia señores si estamos luchando contra la violencia contra las mujeres como es posible que seamos tan tan la sororidad selectiva porque no a Diana no hay que defenderla pues si Diana hizo tal cosa porque a Londra no pues si a Londra es correísta porque entonces realmente entendamos que no podemos repetir lo que han hecho toda la vida contra nosotras que es repetir la violencia sino que tenemos apoyarnos más porque si no seguimos repitiendo solo déjame el artículo se llama si el que pueda leerlo para que entiendan por qué estamos peleando por esto y por qué hay que denunciar es Diana levántate y anda es este señor Roberto Aguilar que si buscan también ha escrito un montón de cosas sobre mí y sobre otras mujeres entonces en este artículo sí realmente habla dice el expresidente prófugo está expresamente prohibido de intervenir en las actividades y decisiones de su partido político lo sigue haciendo con la desvergonzada complicidad del CNE la misma Diana Tamaín que validó mediante la presencia de una delegada suya que era como enviar un plátano ay Dios mío la participación protagónica de Jorge Glass en la convención nacional etcétera sí o sea son comentarios despectivos de inicio a fin de la parte última una miseria ajá dice hay algún poder humano capaz de conmover dice hay algún poder humano capaz de conmover a esta miseria de funcionaria Dios mío para que por una vez por una vez dice aplique la ley y haga respetar las sentencias legítimas de jueces competentes sí quizás hay algo quizás en su lugar de sentencias de la corte nacional se tratara de medida bla 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 le dijo miseria inicia tener una funcionaria como Dana Tamayín al frente de un organismo como el CNE es como tener mamá pero muerta qué clase o sea le mete hasta su madre no pero qué es eso qué cosa tan claro le mete hasta su madre claro y de una forma yo no sé si la estudió periodismo pero ojalá en las universidades no se esté aprendiendo a escribir de esta forma y sobre todo no le voy a dar un consejo porque usted también ha pasado muchas cosas y mucho más pero lo que yo he aprendido últimamente es el odio lo tienen ellos Diana no nosotras o sea el odio es de ellos esta forma de escribir es que un poco más y está reventando el teclado porque tiene mucho fastidio porque tiene mucho odio incluso es parte de la misoginia que es el odio hacen las mujeres entonces que levante la voz y lo denuncie me parece perfecto y tiene todo mi apoyo y estoy segura que muchísimas personas tienen el apoyo pero que esto no se vuelva a repetir el odio lo tienen ellos el odio lo consumen ellos y el odio lo destruye a ellos nosotras independientemente de qué sector estemos seguiremos peleando y nos vamos a equivocar mil veces tenemos que reconocer nuestros errores y tenemos que también escuchar a los demás pero el odio es de ellos no de nosotros y bien y a denunciar este y al que venga porque no se puede seguir permitiendo que nos difamen que nos digan miserias que nos digan este tipo de comentarios y que simplemente un medio de comunicación lo avale claro es opinión pero ahí está avalado así que espero que haya respuesta y solo una cosa Alondra empezamos esta conversación con algo muy bonito y te hablé yo de las energías y sabes una cosa las malas energías el odio te enferma y no te digo psicológicamente sino físicamente entonces yo no sé cómo he resistido es precisamente por eso porque yo me he desprendido de todo minuto a minuto no me quedo porque si no estaría con una gastritis estaría últimamente me hice un chequeo de todo estoy perfecta gracias a la vida gracias hago poco ejercicio ya voy a retomar también entonces mira si tú te cargas de malas vibras malas energías tu cuerpo absorbe eso y explota en la parte más débil que tienes entonces imagínate claro la el sentimiento de odio de amargura de tristeza te bajan las defensas y ahí es cuando físicamente te enfermas entonces por eso yo te decía tengo que dormir tengo que hacer esto desprenderme de eso y eso es lo que te da energía si sigues adelante y a volver a hacer ejercicio yo también lo retomé porque la campaña fue muy dura pero ya lo retomamos retomé el tema de no meterme en redes sociales también de pensar de esta forma porque si me estaba afectando me dolía mucho y aquí la espalda no podía moverme y como que la mandíbula así era porque sentía que tenía que defenderme que no 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 ahí ustedes ese es su problema yo sigo en lo mío así que qué bueno tenerte Diana te gustó la energía de este programa no totalmente claro que sí claro que sí como agradecida yo creo que es una manera de conocernos que la gente nos conozca que si sentimos que si pensamos que si nos enfermamos que si nos alegramos de que a todos nos vaya bien y al presidente al nuevo presidente que le vaya muy bien queremos que este país siga siendo un lindo país para nuestros hijos y bueno o sea que a todos nos vaya bien eso nos dejó la pandemia y siempre que celebro y brindo en cualquier sabes por qué brindo brindo siempre porque estamos vivos así es y gracias por eso qué bueno Diana tenemos que intercambiar collarcitos yo vine de otro lado o sea estoy yo me comprometo traer averigüen el día del cumpleaños o navidad 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 porque quiero uno uno nuevo no de verdad hay que hacer intercambio claro que sí y nada y cuenta con nosotros es muy guapa para cualquier cuestión de estas que hace falta apoyo gracias por ver esta primera cita Diana Tamaín con nosotros realmente estaba programada para hace muchísimo tiempo pero evidentemente era campaña y no había oportunidad y aquí estábamos muy tranquilas ya terminó un poco este trabajo fuerte igual hay que seguir pero estamos se nos ve mejor tranquilas y descansadas así que qué bueno haberla tenido y si usted le gustó esta entrevista compártala recuerde que tiene que suscribirse tenemos más de 125 mil suscriptores pero queremos muchísimo más para poder tener el apoyo seguir haciendo estos programas y muchísimos más que vienen así que ya lo sabe y nos vemos en otra primera cita chao Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte cultura historia y exquisita gastronomía del 19 de noviembre al 10 de diciembre prepárate porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto conoce todos los detalles en quitocultura.com somos Secretaría de Cultura Alcaldía de Quito hoy Quito se ve diferente Mariela José Pedro Camilo y Carmen se sienten diferentes porque el Metro de Quito está aquí para que puedas viajar con puntualidad en un espacio seguro e inclusivo el Metro nos une para seguir soñando para seguir construyendo esa ciudad que anhelamos y que hoy renace Quito se mueve el 1 de diciembre inicia la operación del Metro de Quito y debemos estar listos para usarlo crea ya tu cuenta ciudad en www.metrodequito.gov.es con el Metro Quito Renace www.metrodequito.com www.metrodequito.com